Ay, qué bonita música, hasta me dan ganas de contarles un cuento A la princesa chupadero su dedo le encogió Porque al chupárselo deprisa ella no pensó Lo que se le iría enflacando, lo que se le iría achicando A la princesa chupadero su llanto le costó Cuando al mirarse su manita un dedo le faltó Pues tan solo un pellejito tiene el lugar de un dedito Y la princesa chupadero a su hada prometió ya no chuparse su dedito Y ella respondió Cuando cumplas quince años tu dedo se irá alargando Pues cuando grande y formal seas y puedas evitar el dedo estártelo chupando Yo voy a procurar que el mago de los dedos te haga crecer un día nuevo A la princesa chupadero su dedo le encogió Ay, qué bonito cuento, pero pobre princesita se acabó el dedo Y yo conozco muchos amiguitos que tienen la mala costumbre de chuparse el dedo No lo hagan, recuerden que... A la princesa chupadero su dedo le encogió Porque al chuparse lo deprisa ella no pensó Lo que se le iría enflacando Lo que se le iría achicando Lo que se le iría achicando Ay, qué bonito